Animate a buscar un color que te alegre. Animate a dar vuelta a todo, a reubicarlo, como desafiando el espacio físico, sin mirar la tendencia, solo porque te hace feliz. Te propongo cambiar la pregunta que se usa por otra, que me conmueve a mí. Ser capaces de identificar cómo nos gusta vivir es fundamental para crear un espacio con un sentido realmente útil y nuestro. Antes de comenzar a diseñar tu espacio, tómate un rato para soñar, para imaginar. Luego, prepárate si vas a hacer obra para entender que esa experiencia necesita de paciencia. Si haces tu casa, disfruta ese momento y no sufras pensando, no quiero equivocarme. Es para toda la vida. No hay nada para toda la vida. Cambiamos de gusto, cambiamos de época, cambiamos de estilo. Disfruta el proceso. Eso es la consigna, disfrutar. Casas reales, no perfectas.